Hoy hemos presentado en Rueda de Prensa las actividades que se presentan de ocio educativo en el zoo. Se trata de o noches en el zoo o campamentos de una semana. En cuanto a las noches en el zoo vamos a hacer dos sesiones. Una el día 17 de junio coincidiendo alrededor de la noche blanca del flamenco y la otra la vamos a celebrar el día 22 de junio. En cuanto a los campamentos de verano vamos a hacer tres sesiones de una semana de 9 a 2 de la tarde aunque se pueden ampliar a 8 a 3 de la tarde y la primera va a ser la última semana de junio. La vamos a dedicar a la protección de los primates en sus selvas, a tener en cuenta que hay que proteger las especies y los hábitats naturales de estos animales en origen para que no se produzca una deforestación que eso signifique acabar con este tipo de especies. La segunda a conservar las especies autóctonas, cuidar desde lo más cercano para proteger y conservar el medio ambiente. Y la tercera a algo que los niños y las niñas van a experimentar mucho más de cerca que son a las granjas y a los productos ecológicos. También unido con toda esa educación ambiental que estamos haciendo tanto desde el Centro de Educación Ambiental como desde el INGEMA. En cualquier caso, para más información y para las reservas se puede uno dirigir tanto a la página de Facebook del Zoo, de Zoo Córdoba o a la página web.